hola hola true seekers true seekers espero que estén disfrutando de el resto de del verano que ya en unas cuantas semanas se va a concluir aquellos que estén en países extranjeros y entre otros están bueno hay muchos países en latinoamérica que no tienen todas las estaciones entonces básicamente sale el sol todos los días y es sabroso esos países en los trópicos espero que lo estén disfrutando cual tengo que visitar algunos países sería bueno salir un poco de la rutina de canadá por lo menos en mi caso hoy les quiero hablar de d o sea de que no estamos no estamos solos en el mundo no este planeta no somos los únicos seres que que son inteligentes y están entre nosotros estoy hablando de los alienígenas tenemos bastante que hablar primero lo primero vamos a respirar a elevar a elevar la energía a elevar la frecuencia sabroso que otra cosa estamos haciendo nuestros seekers a elevar la vibración y que otra cosa también estamos haciendo nuestros seekers absorber ese plan jajajajaja ok true seekers bueno entonces bueno como les vengo diciendo eh o sea nosotros somos lo según lo según no según no según somos los seres más inteligentes de este planeta y aún tenemos que pagar por por nuestra forma de vida no por nuestra forma de vivir y entre otros eh oye como yo vengo diciendo allá afuera hay hay planetas verdad que están siendo descubiertos por el por la nasa bueno pero o sea que es lo que pasa siempre lo mantienen oculto ¿no? que ese bueno puede ser un un problema ¿no? pero es que como en inglés quieren decir eh la nasa quiere decir never a straight answer así lo llaman yo ¿no? así lo llaman también otra gente ¿no? este never a straight answer que quiere decir eh nunca una respuesta concreta una respuesta directa entonces son cosas que que está eh pendiente ¿verdad? sobre todo porque coye o sea hay muchísima gente que más bien coye cae eh eh en esa realidad que dice coye mira este eh está siendo gobernado por un por un gobierno y no hay más no hay más nada acerca de eso o sea no hay más nada o sea eh lo que quiero decir es que puede limitar mucho la la sabiduría ¿no? de mucha gente y y lo puede hacer puede complicar las cosas también ¿no? porque o sea como vengo diciendo o sea o sea o sea primero lo primero bueno tú sabes disfrutar de de la galería eh preciosa de Madre Gaya ¿verdad? y o sea bueno primero explorar ese mundo y después coye mira sabes que también expandir eh expandir esa 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 sabiduría con respecto de de que o sea habrá o no habrá vida afuera de de planeta tierra porque porque quien quita que lo hay y bueno más bien este no solamente estén afuera de este planeta sino que también estén entre nosotros porque también está esa también es también está esa esa hipótesis ¿no? que ahí hay alienígenas entre nosotros y están controlando los seres humanos y entre otras cosas ¿verdad? o sea este no sé si conocen eh eh película la película de los hombres de negro y el el caso de de Roswell también ¿no? que o sea describe mucho acerca de de los alienígenas como tal pero eh en algunos casos o sea si fue verdad en otros casos este son temas utilizados como para eh para bloquear otras cosas para tapar otras cosas ¿no? este hay documentales en 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 internet que habla de del caso de Roswell que dice que fueron encuentros alienígenas y entre otras pero este eh que les puedo dejar aquí una una imagen rapidito eh también les voy a dejar un link abajo pues porque o sea eh se trata de de la verdad detrás de del caso de Roswell eh lo que lo que pasó en realidad entre otras cosas este esas son verdades que puede afectar a muchos pues porque o sea son de cosas sensibles ¿verdad? son de temas delicados y a pesar de todo mira este son cosas que pasaron de de verdad pues entonces está pendiente de eso palabra cierta true seekers palabra cierta cosas que vienen pasando pasado hecho de la vida real este este los hombres de negro también fueron son son fueron reales pues las películas de hombres hombres de negro más bien básicamente son como documentales eh que salen como películas y entre otros porque o sea como para disimular ¿no? pero fueron son documentales que la cual oye habían una corporación la cual estaba basado basándose en eh capturas de estudios de alienígenas y entre otros ¿no? haciendo eh manteniendo esa separación entre entre los humanos y y y los y los alienígenas entonces que vengo diciendo con esto que no solamente eso sino que o sea teníamos alienígenas alrededor de nosotros tenemos alienígenas alrededor de nosotros que o sea hay buenos alienígenas y alienígenas malévolos ¿verdad? creo que vengo diciendo con eso que los alienígenas eh benévolos ¿verdad? los buenos eh están enseñando a otros eh están enseñando enseñando a los seres humanos a como desarrollar la sabiduría y entre otros eh haciendo eh ¿cómo es? eh recordándonos ¿verdad? quiénes quiénes somos nosotros en realidad y entre otros liberándonos con la verdad ¿no? pues es porque la verdad primero molesta la verdad va a molestar pero te liberará va a ser sencillo y muy importante true seekers también hay alienígenas malévolos que lo que hacen es este controlarte ¿verdad? controlar a seres humanos ¿verdad? ¿verdad? utilizando el miedo utilizando este eh utilizando si lo lo que la manipulación y entre otros manipulando a otros como titres ¿verdad? eh eh y bueno o sea los alienígenas buenos son basados en el amor es cuando eh es como el 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 split el ¿cómo es? el corte entre los dos eh la división entre eh los los de la tercera la tercera dimensión y la quinta dimensión o sea la tercera dimensión es basado en en materiales es basado en eh en el miedo es basado en en la ansiedad ¿verdad? en el control absoluto todo el año ¿verdad? eh siendo manejado por eh entidades eh inorgánicas es como lo llamo yo ¿no? como lo llaman otras personas entidades inorgánicas que lo que hacen es controlar a otros toman figuras eh toman posiciones de figuras autoritarias y empiezan a controlar controlan a a muchos humanos ¿no? y así entre otros controlan controlan humanos controlan a otros alienígenas y así eso es miren palabra cierta lo que vengo diciendo bueno también este los alienígenas de pacíficos de puro amor son los que están mira vamos a eh bueno 6 6 frases mucha gente ¿no? se se ponen entre otros se mezclan con los con los seres humanos eh casi no casi no se notan pero están ahí para ayudar a otras personas están ahí para para recordarnos quienes de verdad somos ¿verdad? como les vengo diciendo están eh nos ponen a pensar en base al amor nos liberan con amor entonces ¿cuál es la prueba de esto? la prueba de esto viene siendo que hay hay estoy hoy en día y también eh en la en la NASA como tal finalmente está con porque están empezando a salir eh las pruebas al al aire ¿no? están empezando a salir así a la luz eh habían publicado una lista de de planetas que son similares a a planeta tierra que eh eh hay un planeta eh glacier ¿verdad? le voy a poner una imagen aquí ahorita eh 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 también hay variaciones hay muchas variaciones de planetas kepler ¿verdad? que son planetas muy muy similares a a a planeta tierra palabra palabra cierta palabra cierta true seekers jejeje es una aquí aquí le debo la imagen eh la imagen habla de de la lista de una lista de de posibles planetas que pueden ser habitados y también la lista de 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 los nombres de esos planetas ¿no? este eh 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 yo creo que la la variación de 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 los planetas o sea dice kepler hablan de del del kepler por el por el material creo que se llama y y y los números porque son tantos planetas y y y en estos hay hay posible hay vida posible podrá ser podrá ser podrá ser iguales a nosotros podrá ser distintos a nosotros completamente pero si es muy muy posible eh la existencia de de vida eh simplemente porque eh esos planetas tienen la casi las mismas las mismas o casi las mismas composiciones que eh y características que tienen este mismo planeta ¿no? y o sea posee todo lo que posee todo lo que un lo que las bacterias necesitan ¿no? como para para crear vida eh como como este planeta fue creado pues eh y la vida que fue creada en este planeta por los nutrientes que había en los minerales y y y la bacteria que se acumuló durante años o sea ese tipo de cosas mira este ese tipo de cosas verga la ignoramos bueno o sea las cosas pasan es por algo ¿me entiendes? eh y bueno o sea en ese caso y en un futuro ya vamos a ya vamos a empezar a hacer via vuelos interplanetarios entre otros ya que eh spacex ¿verdad? que se llama eh la compañía que está siendo dirigida por Elon Musk y entre otros este que están creando los cohetes para eh para subir para subir y bajar en en minutos ¿verdad? esas son cosas que uno ya dice hey este el futuro está más cerca de lo que uno cree entonces hey se está haciendo predicho así de una vez porque quita más quita más más adelante en un futuro ya empezamos a ver eh criaturas nunca vistas antes y y y bueno sepa que eh mucha gente también puede adaptarse de una vez pues o sea en vez de 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 que hace clavado sorprendido ¿verdad? coye eh porque las cosas están pasando así y tal este porque lo que vengo diciendo es que o sea puede ser un cambio repentino pues como yo vengo diciendo eso está está predicho está predicho que que los los alienígenas así como tal van a llegar a gran escala ya viene siendo en en dos años ¿verdad? eh veinticuatro meses pero que es lo que pasa o sea van van a poner eh van a mostrar mucha eh como es van a mostrar como un acto ¿no? el cual eh van a mostrar mucho que los los alienígenas son eh son malévolos y y cosas así y va va a haber como guerras va a haber muchas eh porque las figuras autoritarias las figuras entidades inorgánicas empiezan a a a a meter miedo ¿no? empiezan a a a temorizar a la gente a crear una 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 historia la cual no es ¿no? eh con con eso de la mala información con eso de la eh con con eso de de del apuro ¿no? ante las cosas porque eh mucha mucha gente así ¿no? la verdad no 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 se para pensar sino que toman acción así de una vez ¿no? en vez de eh eh a en vez de aproximarse a una algo nuevo eh con mente abierta corazón abierto la la mayoría la mayoría la mayoría de las personas ¿verdad? lastimosamente son más bien de 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 la tercera dimensión ¿no? que son controlados por el miedo eh escuchan todo lo que dicen las noticias y entre otros son son parte así parte del matriz pues entonces hey ya ya en ese ya en ese caso aquí está moscas porque o sea van a plantar mucho miedo pero que les vengo diciendo o sea va a llegar un momento que la verdad sale a la toda verdad sale a la luz y ya en ese momento bueno ya empecé a ver la diferencia de las cosas de una u otra forma las cosas se adaptan como todo como todo ha sido eh en este planeta bueno Truthseekers aquí les dejo un un aquí les dejo el el libro ¿verdad? Ingeniería interna de Niensteen en Uwami persona eh palabras ciertas eh la cual la cual bueno este libro habla de temas como este y mucho más yo ya yo ya veo un un plan una nave espacial y ahí yo no ya ni siquiera reacciono sino que ah ok ya es fino así o de repente oye wow y ya pues jajaja hay mucha gente que oye cualquiera que esté conmigo que esté que esté viendo así una nave espacial dice cuya esa nave esa nave esa nave y yo así como que ok ah y verdad jajaja este y bueno las cosas las cosas vienen es por algo Truthseekers así que hay que estar listo espero les guste el video que pasen un buen día chao